Hola, un cariñoso saludo a todos quienes están sintonizando esta meditación. Mi nombre es el Padre Francisco Cruz y quisiera que pudiéramos tener un momento de reflexión espiritual en un retiro, igual de las dos meditaciones en torno a lo que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia sobre todo a la partida, a la muerte de alguien así que lo invito a que pongamos en las manos de Dios este encuentro, que podamos hacer la señal de la cruz y rezar la oración que nos enseñó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén esta meditación la primera de dos meditaciones que vamos a hacer lleva por nombre partió no murió durante estos días como decía de la pandemia nos ha tocado ver la fuerza de esta enfermedad de este virus y como también va atacando a tantas personas sin respetar la condición social situación de postura de algún trabajo importante a todas las personas ricos, pobres con muchos puestos importantes cultura los más sencillos a todos, a todos, a todos nos va afectando y más aún incluso a veces también nos va cobrando vidas hemos visto la noticia y también ya acerca nuestro partida tanta gente que que deja existir y repentinamente ya no está en medio nuestro y esto nos va cuestionando esta meditación quiere ayudarnos a que de la mano de Dios pongamos ante Él este fenómeno que es la muerte y le pidamos que nos ayude a comprenderlo en una mirada de fe distinta la partida de un ser querido no siempre es fácil porque evidentemente que deja de estar con nosotros alguien que es muy significativo nuestros padres que nos han dado la vida quizás tu esposo tu esposa más aún los hijos que los han engendrado y que tienen que partir y cuánto quisiéramos que esa persona pudiera seguir siempre con nosotros pero la ley de la vida es que así como llegamos a este mundo también vamos a tener que partir en algún momento lo difícil es que llega ese momento y hay que enfrentarlo y habituarnos a que alguien en que siempre estaba ya no va a estar ya no está físicamente y entonces nos cuesta habituarnos nos vienen sentimientos encontrados también nos viene por supuesto la pena porque echo de menos aquel que ya no está nos viene quizás también sensación de soledad me siento un poco más aislado aquella persona me traía tanta compañía era para mí una presencia tan importante soledad quizás también desorientación es que bueno ¿dónde estoy? ¿por qué estoy en esta situación? ¿cómo continúo viviendo? ¿el sentido de lo que voy a seguir haciendo? ¿de qué forma? ¿cómo podré seguir trabajando? nos vienen muchas sensaciones sentimientos que son tan comprensibles y que son parte de esta existencia que Dios nos ha regalado en este mundo y que de alguna forma nos van haciendo ver de que la partida de un ser querido ya sea un familiar o alguien muy amigo cercano compañero de trabajo sin duda marca una etapa y marca a lo mejor el cierre de un ciclo porque esa persona ya no va a seguir conmigo y mi vida de alguna forma se tendrá que adecuar tendrá que enfrentar sin su presencia física lo que viene por delante sin duda hay algo que marca un antes y un después pero lo que queremos compartir ahora es que eso no tiene nada de malo es algo tan natural lo que si el Señor nos quiere ayudar a mirarlo en la fe y a poderlo integrar en nuestra existencia durante estos días entonces tantas personas van partiendo y sin duda nos hace a nosotros sentir tan frágiles nos hace sentir que ya no somos omnipotentes quizás las personas podemos pensar en algunas ocasiones como que todo lo podemos que tenemos todo bajo control y la verdad es que la enfermedad y ante todo la muerte en circunstancias como esta de tan incontrolable una pandemia nos hacen darnos cuenta de que somos simples criaturas somos simples simples criaturas que no podemos controlar todas las cosas que vamos viviendo y así entonces hoy día nosotros queremos pedirle al Señor que nos ilumine para que vayamos entendiendo como enfrentar esto cuando parte un ser querido y probablemente a ti te ha pasado si en algún caso con algún cercano o incluso con algún familiar que difícil es a mi me no me ha tocado en estos días con un familiar pero si me ha tocado con gente muy cercana muy querida que han partido y nos vienen sentimientos y preguntas que son tan normales ¿por qué no estuve más cerca? es que le di todo lo que le pude haber dado le entregué todo el cariño estuvo en los momentos en que me necesito fui realmente alguien que le aportó a esa persona no habrán cosas que me faltaron por decir por hacer fíjate que pueden venir tantas preguntas que nos empiezan a como a llegar a nuestro interior y probablemente nos pueden perturbar nos pueden inquietar porque ¿cómo lo voy a hacer? ¿qué respuesta voy a dar a esta pregunta? pero no te inquietes porque esa pregunta es absolutamente normal que vengan incluso hablan bien que nos vengan estas preguntas porque habla que tienes un buen corazón que anhelaste y que anhelas siempre lo mejor para esa persona y que tanto la quiere que te llega a cuestionar que no la dices tú por supuesto nadie le va a dar todo lo que merecería al otro solo Dios somos simples criaturas y como decía antes nos va quedando muy grande la existencia solamente vamos nosotros poniendo lo mejor que podemos pero no siempre va a ser lo óptimo en todas las ocasiones así entonces todo esto que nos va sucediendo es válido pero no necesariamente vamos a tener una respuesta nos viene una afirmación entonces de que claro somos criaturas de que no vamos a poder controlar todo y que en esta vida no todo se puede hacer y que siempre fíjate que importante siempre quedarán cosas por hacer aquella persona que diga que lo hizo todo que todo le resultó no es así porque siempre quedarán cosas por realizar muchas cosas estarán pendientes y la pregunta es ¿nunca más las voy a poder hacer? la respuesta sería sería a la luz de Dios nunca más aquí pero sí algún día junto a Dios cuando nos encontremos al despedir de un ser querido al partir de un ser querido y te ha tocado a ti también me ha tocado a mí estos días estar en esta situación de la partida de un ser querido hay muchas palabras muy bonitas las personas nos manifestamos que estoy contigo ánimo ayudándote a sentir ten fuerza nos manifestamos muchas palabras muy importantes abrazos en la medida que se pueda a veces ahora la distancia pero manifestaciones de aprecio y de condolencia de empatía son cosas muy importantes sin embargo hoy día nosotros queremos ir más allá y descubrir que no solamente las palabras humanas son las importantes y los signos y gestos humanos sino que en primer lugar y ante todo la palabra de Dios Dios que tiene una palabra que como nadie podrá llegar a lo profundo de nuestra alma e iluminar esta situación del dolor de que parte de un ser querido Dios y la fe Dios y la fe son aspectos son núcleos para vivir nuestra condición humana en plenitud incluso la partida de un ser querido que es tan dolorosa y más aún en tiempos de pandemia quisiera leerte un texto de la Biblia si tienes tu Biblia ahí la puedes buscar el Evangelio de San Juan en el capítulo 11 en los versículos 25 y 26 dice Jesús un texto tan bonito y tan profundo que lo habrás escuchado muchas veces dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás fíjate esta palabra del Señor Dios mismo tanto nos amó que vino a este mundo se hizo uno de nosotros el Señor vivió en medio nuestro murió y resucitó y nos vino a decir que la vida de aquí es sólo un paso es breve es una etapa antes del destino final de la vida eterna y por eso dijo esta frase tan bonita yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá por eso que nosotros ahora estamos compartiendo que la partida de tu ser querido de aquel familiar de aquel amigo no es lo último no te quedes que ahí terminó todo que estás con un camino en el cual voy avanzando y me tomo con un muro y terminó el camino Jesús sabe lo que ha hecho ha roto ese muro con su resurrección lo cruzó lo traspasó y nos abrió las puertas de la eternidad aquí atrasito mío tengo el texto esta imagen de Jesús resucitado en esta capilla donde Jesús ya resucitado va a buscar a Dan y a Eva al lugar de los muertos y los está tomando y les dice vengan porque la muerte no es lo último así Jesús también le dice a tus seres queridos a tus familiares que la muerte no es el término la muerte es un paso la muerte es aquello que no va a permitir el encuentro de Dios y así entonces Jesús nos va recordando en un texto también de Juan dice en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y voy a prepararles un lugar para que donde yo esté estén también ustedes conmigo queridos amigos y amigas si pensamos a qué vino Jesús a este mundo si sabía que iba a sufrir si sabía que iba a morir que lo iban a negar lo iban a entregar lo iban a traicionar a qué vino Jesús vino a buscarnos Jesús vino a buscarnos a nosotros criaturas mortales que estábamos condenados a una muerte eterna pero vino a buscarnos padeció vivió en medio nuestro nos dio las enseñanzas de los mandamientos nos enseñó el amor y nos vino a mostrar que había un camino un camino allá arriba al padre y nos dijo yo soy el camino la verdad y la vida y por tanto en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y los quiero llevar conmigo para que donde yo esté estén ustedes esto lo dice Jesús por tanto tu familiar tu ser querido esa persona que estás anhelando que pudiera estar contigo y ya partió hoy día podemos decir partió en el encuentro del Señor y le pedimos a él que la acoja le pedimos al Señor que nos ayude entonces a nosotros a todos estos familiares y amigos a que algún día podamos estar también con ellos en su reino encontrarnos nos vienen preguntas ¿podría hablar con ellos? ¿habrán llegado al destino final? ¿estarán ellos en la gloria de Dios? queridos amigos y amigas en la oración Dios nos ayuda a acercarnos a ellos tenemos nosotros las personas una dimensión espiritual nuestra capacidad de elevar nuestra alma a Dios que está vivo en medio nuestro y por medio de él también poder hablar y entregarle por medio de él a nuestros seres queridos aquellos que partieron nuestros buenos anhelos intención a nuestros deseos hoy día entonces de la mano de Jesús de la mano de esta mirada de esperanza aceptamos esta muerte que sin duda trae pena pero la aceptamos en la esperanza y en la fe Dios y la fe Jesús resurrección y vida quisiera invitarte a que pudieras hacerte ahora una pregunta en un tiempo de reflexión que pudieras reflexionar unos momentos antes de pasar a la segunda meditación unos 15 20 minutos según nos vamos a ir disponiendo a la próxima meditación leer el texto que te di de Juan 11 en el capítulo 25 al 26 y preguntarte ¿de qué forma este texto me da esperanza? ¿de qué forma este texto me llena de esperanza ante la muerte y la partida de este ser querido? escríbelo si quieres que te pueda ser de gran ayuda léelo y lo escribe y también escribe como una segunda parte de este trabajo en una oración preséntale a Jesús a tu ser querido preséntale quién fue dile todo lo que tú lo querías dile también a Jesús por qué lo extrañas pero entregáselo al Señor y que Él lo custode que Él te dé el descanso que Él le abra las puertas del cielo tengamos ahora entonces un momento de meditación de reflexión a la luz de este texto y luego en un momento más continuamos con la segunda meditación de este retiro la partida la despedida de un ser querido en tiempos de pandemia que tengas una buena reflexión Dios te bendiga abrázame a ti Jesús que ves en mi corazón la pena de estar tan lejos de tu palabra y de tu mansión la pena de estar tan lejos de tu mansión abrázame a ti Jesús que escuchas esta canción que canto con esperanza con sufrimiento y con grande amor que canto con esperanza y con grande amor con grande amor Señor con grande amor con grande amor con grande amor mi Dios abrázame a ti Jesús clavado por mi lacros quien pagó por mis pecados te ofreces tú y desvaríos te ofreces tú que en pago de mis pecados te ofreces tú con grande amor y desvaríos y desvaríos y desvaríos que te ofreces tú Abrázame a ti Jesús Que dices yo soy la vida Manténme como el sarmiento Con tu palabra sujeta a ti Manténme como el sarmiento Sujeta a ti Oh, sujeta a ti Señor Sujeta a ti Sujeta a ti mi Dios Oh, sujeta a ti Señor Sujeta a ti Sujeta a ti mi Dios Sujeta a ti Me siento tan solo, tan débil, pequeño Mis debilidades me agobian Mis faltas me alejan de ti No siento esperanza El miedo minuta El camino oscuro se ve El mundo no me habla de ti Solo estoy Es cuando te busco Señor Es cuando me pones de pie Me levantas del suelo Y me abrazas con tu amor Y en tus brazos yo puedo descansar Tu mirada me habla de amor Por eso es que puedo poner Mi confianza en ti Mi confianza en ti Porque es en ti Donde encuentro la paz Tú me conduces Me vas a guiar Creo y confío Ciegamente 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 María María me ayudas también a encontrar a tu hijo Tus ojos me miras Y acogen con tu bondad María yo soy tu instrumento Estoy a tu disposición Te entrego mi vida y mi alma Mi historia y mi fe Y en tus brazos yo puedo descansar Tu mirada me habla de amor Tu mirada me habla de amor Por eso es que puedo poner Mi confianza en ti Mi confianza en ti Porque es en ti Donde encuentro la paz Tú me conduces Me vas a guiar Mi confianza en ti Creo y confío Creo y confío Y en tus brazos yo puedo descansar Y en tus brazos Señor Tu mirada me habla de amor 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 Por eso es que puedo poner Mi confianza en ti Porque es en ti Porque es en ti Porque es en ti Donde encuentro la paz Tú me conduces Me vas a guiar Creo y confío Creo y confío Creo y confío Ciegamente Me vas a guiar Y confío ¿Verdad? No? 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 Amén. 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 Voy frente a ti, buscando una respuesta. Sigo aquí, esperando que se abra una puerta. ¿Cómo sigo tus pasos y no sé dónde voy? Con un futuro incierto para mostrar lo que soy. Quiero seguirte ciegamente, hoy quiero levantarme y ser valiente. No busques más hijo mío, la respuesta está aquí. En mí encontrarás esa tranquilidad. Dame tus miedos, no te dejaré. Sigue mis pasos, yo te guiaré. Enciende tu fuego, levántate. Contigo siempre estaré. Aquí en un mundo vacío, sin saber dónde ir. Quiero encontrar donde miro, tu amor reflejado a mí. Dame, Señor, la humildad para ver tu presencia en los demás. Y así servirte, Señor, ser tu instrumento y sentir que aquí estás. Quiero seguirte ciegamente, hoy quiero levantarme y ser valiente. No busques más hijo mío, la respuesta está aquí. En mí encontrarás esa tranquilidad. Dime tus miedos, no te dejaré. Dime tus miedos, no te dejaré. Sigue mis pasos, yo te guiaré. Enciende tu fuego, levántate. Digo siempre estaré. Dime tus miedos, no te dejaré. 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 Dime, Señor, quiero volver a escuchar tu voz. Habla, dime dónde estoy Esta segunda meditación que vamos a comenzar ahora También muy cortita pero profunda Lleva por nombre Ya nos encontraremos La vida siempre va avanzando La vida no se detiene Y por mucho que algunos vayan partiendo Y que seres queridos tan importantes para nosotros Ya no estén con nosotros No significa una detención Un momento en que a lo mejor tenemos que parar Y ya llegar hasta aquí No es el fin del camino Sino que al contrario Como decíamos es una etapa Que hemos de saber Terminar Agradeciendo la presencia de esa persona Físicamente con nosotros Sabiendo que ahora ya va el encuentro de Dios Y hemos también de saber Iniciar de un nuevo modo Un modo en el cual Que estemos presente con ese ser querido Que ya no está Pero ya no físicamente Pero espiritualmente Y por tanto una nueva manera de enfrentar nuestra existencia Sin ese hermano o hermana que va a estar al lado tuyo Pero teniéndolo también tan cercano en tu corazón La vida sigue Y entonces nuestro existir Nuestra vida cotidiana Tiene que tener un desarrollo Tiene que seguir desplegándose Puede darse que ante la partida de un ser querido Prime O tenga mucha Sobresalga sobre todo Los sentimientos La ausencia La pena Y a lo mejor Nos puede invadir Tanto eso Que quizás A lo mejor podemos caer Solamente en la queja En el lamento En la tristeza De que ya no está Es que mi vida Antes era tan bonita Porque cuando estaba mi papá Es que antes yo con mi mamá Es que ya antes yo con mi marido Y vivimos siempre Como a lo mejor De una añoranza De algo que fue muy bonito De algo que Quizás Te tocó Te marcó Y bendito sea Dios Pero La vida tiene que seguir Y Dios Nos impulsa a nosotros Queridos hermanos Hermanas A que sigamos Y no nos quedemos como Como amarrados Solamente En esa añoranza O en esa ausencia Dios quiere que demos Un paso más allá Y ese paso ¿En qué consiste? En que Tu vida Sea Mucho mejor Tu vida tenga un plus Que tú puedas dar un paso En mejorar como persona ¿De qué forma? Por ejemplo Recordando Todas aquellas cosas Que te marcaron De tu ser querido De tu amigo Aquellas cosas Que tú siempre admiraste Siempre admiré La alegría De esta persona Siempre admiré Su espíritu de servicio Siempre me encantó No sé Que tenía una forma De ser Tan sociable Tan sociable Tan sociable Bueno Proponte tú Ahora Vivir ese aspecto Que a lo mejor A ti te marcó Tanto Si te marcó No fue por casualidad Si te marcó Es porque Dios te va mostrando algo Que sería muy bonito Que uno pudiera Empezar a trabajar Adentro de uno Y esto Vaya que nos hace bien Para ese papá Para esa esposa Esposo Hijo Que fue partiendo Qué gran noticia Será verte Que tú No te quedas solamente En la pena Como botado Y llorando La ausencia Sino que te pones de pie Muy bien peinadito Bien así arreglada La persona Dices Ya Ahora En adelante Voy a ser mucho mejor Y en tu nombre Voy a vivir De una forma más alegre De una forma más servicial De un modo más sociable De un modo mucho más Optimista Esforzado Organizado Etcétera Aquellas cosas Que tú fuiste animando Que te fuiste Perdón Admirando En esa persona Fíjate que Es un modo tan positivo Y tan sano De llevar en recuerdo Aquellos que partieron No los echamos en olvido Sino que los tenemos Muy presentes Pero de un modo Que nos hace bien A nosotros Y a esa persona La alegra Esto porque Fíjate que Dios La vida que nos da Cada uno de nosotros Es un regalo Tu vida es un regalo Mi vida es un regalo ¿Y qué tenemos que hacer Por los regalos? Hay que abrirlos Hay que No podemos quedar Con el paquetado Hay que abrirlo Y ver Que es lo que es Y utilizarlo Ese regalo Que fue esa persona Para ti Te dio Muchas cosas bonitas Aprovechalas Y tú también Procura Cultivarla Siendo una mejor Siendo una mejor persona La ausencia Entonces Sin duda Está Existe la ausencia Pero no es una ausencia Para lamentarme Es una ausencia Para agradecer Una ausencia Para valorar Una ausencia Para Que me haga a mí Una mejor persona Porque Lo que vi Lo que aprendí En aquel Amigo Amiga Familiar Ahora yo también Lo quiero poder desplegar Esta es una visión De fe Tan importante Que nos ayuda A los cristianos A vivir la muerte Incluso A veces rápida Y casi distanciada Como en estos días De pandemia Muy Muy Distintamente Que Si no tuviéramos fe La fe nos ayuda A comprender Que la vida Es mucho más Que la vida Va Mucho más allá Que solamente Lo inmediato Que alcanzamos A percibir A este propósito Hay un texto Muy bonito De San Pablo En la Carta A los Efesios Que te invito Que puedas leer Igual que ten antes Si tienes tu Biblia La Biblia La vamos a buscar En la Carta A los Efesios Que es una carta Del apóstol San Pablo A esta comunidad En el capítulo 5 En el versículo 14 Tan solo un versículo Pero que es muy Potente Y muy fuerte San Pablo Dice Despierta Tú que duermes Levántate De entre los muertos Y la luz De Cristo Brillará Sobre ti Fíjense Que bonito Este texto Levántate Y no te quedes Ahí en el suelo Porque Tú no estás muerto Sino que Ponte de pie Porque a lo mejor Te caíste Pero Levántate Porque la luz Quiere brillar Sobre ti La luz de Cristo ¿Qué puede ocurrir? Que hay hechos dolorosos Que a lo mejor Nos botan Nos tumban al suelo Y podemos quedar Como medios muertos En vida A veces pasa Un luto Tan prolongado Tan así En el lamento En En la negatividad Ese luto Esa ausencia Ese llanto Por aquel Que no está Nos puede dejar Quizás botado Y ausente Triste La persona Se complica Y se aparta De todo No quiere saber De nada Es muy entendible Que nos venga Quizás esa pena ¿Cierto? Porque Como decíamos Anhelamos A nuestro ser querido Pero ¿Qué nos dice Jesús? Esto que compartíamos antes Vive tú Pero ahora Mucho mejor Y por tanto No te quedes en el suelo Efecto de ese golpe fuerte Que fue la muerte Sino que Despierta Levántate La luz de Cristo Brillará sobre ti ¿Qué quiere hacer el Señor Con nosotros? Quiere llenarnos de vida De Emociones De anhelos De sueños Todos esos sueños Que a lo mejor Esa persona Que tú quisiste tanto Tenía para ti Todas esas cosas Que a lo mejor Tú te ha ido Reflexionando Te ha ido cuestionando Es que Pucha Que yo hubiera querido Haber hablado Me hubiera encantado Haber salido con esta persona Haberla llevado a tal lugar Haberle dicho Haber cantado Haber Que se dio recorrido Haber hecho un viaje Esas cosas Que a lo mejor Ya no pudiste hacer Porque como decíamos Anteriormente No se puede hacer todo Ahora propóntelas tú Hacer quizás con otro Mejorar tu vida Darle tú Alegrías a otro ¿Cómo no va a ser bonito eso? Y A esa persona Decirle Mamá Hermano Hijo Yo ahora en tu nombre Voy a vivir Una mucho mejor Existencia Voy a tener Un mucho más profundo Sentido De la vida Que Dios me da Te pregunto entonces ¿Qué cosas buenas Aprendiste en tu ser querido? Repítelas Búscala Poner en ti Practicarla Y incluso Mejorarla ¿Cómo puedo vivir Más intensamente Mi existencia? ¿Cómo puedo vivir Mucho más intensamente Aquello que Dios me regaló? Y por tanto Entonces Nuestra vida Toma una Nueva Etapa Muy bonita Y muy desafiante Que aquella etapa En la cual Nosotros comenzamos Enriquecidos Por el testimonio De aquel que partió A veces también Puede ocurrir Que aquel que partió Hayamos tenido Conflictos Y dolores Con él Algunas cosas difíciles También se la entregamos Al Señor Le pedimos perdón Que dé perdón A esa persona A nosotros Que nos sane Que nos restaure Por cosas a veces También tan dolorosas Que pudimos vivir Pero nuevamente La perspectiva positiva Que nos ayuda De aprender De aquello complejo De aquella dificultad Para en adelante Evitarla Y hacer Por lo contrario Algo que No caiga en eso Negativo Sino que sea algo Positivo Quizás alguien que Te pudo haber tratado Duramente Que a lo mejor Te ofendió En alguna oportunidad Bueno Me procuraré En adelante De no caer En el discreto De otro De no tratar mal Al que a lo mejor Me ha ofendido Aprender De lo malo También Para vivir Una mucho mejor vida Un secreto Que nos da el Señor Para poder vivir Esta vida De mucha mejor forma Es la vida espiritual Particularmente La oración Particularmente La misa Tú sabes rezar Ha oído muchas veces La oración Se habla mucho La oración La oración Es hablar con Dios Ponerlo en su presencia Hacer la señal de la cruz Leer la palabra de Dios Pedirle al Señor Que nos ayude A mirar Nuestra vida Con sus ojos Con La luz de la fe Que nos ayude A tener Un sentido Sobrenatural De nuestra existencia De tal forma Que Aprovechemos Hasta el poquito tiempo Que a lo mejor Podemos tener Con nuestra familia En un momento de descanso A lo mejor Aprovechemos Hasta el momento Que nos toca trabajar Gozar de la vida Dios nos hace Aprovechar eso A través de la oración Nos hace Valorar Nuestra existencia La misa También La oración Cumbre de todas El encuentro con Jesús En la Eucaristía Sin duda Nos hace a cada uno De nosotros Estar ante Dios En su presencia Y vivir De una mejor forma Dice El texto También Del Evangelio De San Juan Jesús nos dice Yo soy El pan De la vida El que venga a mí No tendrá hambre El que crea en mí No tendrá sed Jesús nos invita A nosotros A acercarnos A este don A este regalo tan grande Que es la misa Tú tienes la misa En la parroquia Acerca a tu casa En la misma universidad También la tenemos Hay tantos lugares En el cerebro A la misa Donde podemos acercarnos Anda a la misa Procura estar ahí Y en la misa Van a ocurrir Dos cosas muy bonitas Primera Vas a estar En presencia de Dios El Señor Está resucitado En la misa Y segunda También te vas a encontrar Con tu ser querido Que partió Porque las personas Vamos a un encuentro De Dios Y la Eucaristía Es un momento De encuentro Con Cristo Resucitado Y también Con todos Los que han partido En la misa Fíjate Que están presentes Los ángeles Los santos La Virgen María Todos los santos Y también Los que han partido Porque están Cruzando el umbral De la muerte Están allá En la eternidad Y entonces Han ido A un encuentro De Dios Y entonces La misa Es un momento Muy bonito Muy fraterno De encuentro Profundo De dos mundos Del cielo Y de la tierra Nosotros estamos En la tierra Somos una iglesia Peregrina Nos encontramos Con Cristo Que está en el cielo Con los santos Y le pedimos También por todos Los que están Que han partido Que esperemos Que puedan llegar allá Que nos podamos Encontrar algún día Con Él Queridos hermanos Y hermanas Al ir concluyendo Esta meditación Que hemos tenido Sobre la partida De un ser querido En el tiempo De la pandemia Que nos va quedando Como enseñanza Una gran esperanza Una gran mirada De fe Que esa persona Que ha partido Fue al encuentro De Dios Lo entregamos A sus manos Nos invita a nosotros A tener una mirada Positiva De lo que vendrá Por delante A querer mucho A agradecer Su existencia En medio nuestro Pero A estar muy De las manos De Dios Para vivir Una mejor existencia Y sobre todo Con la oración Y con lo que Estía encontrándonos Con Cristo Y también Con otros seres queridos Quisiera Proponerte Dos preguntas Para que pudiera Trabajar Ahora en un momento Final Y dar gracias A Dios Por Este momento Que hemos podido Tener De oración Las preguntas O el trabajo La primera es Que puedas tú Preguntarte ¿Qué momentos De mi día Podría yo Darle gracias A Dios En una oración? ¿En qué momentos Del día Puedo conversar Con Dios Y darle gracias? Busca algún momento Quizás al iniciar el día A mediodía A la noche A dormirte O una visita Santísimo Busca ¿Qué momento Del día Puede ser Para un encuentro Pequeño Sencillo Pero profundo Con Jesús En la oración? Y en ese momento Darle gracias Por lo que me da Y segundo Preguntarte Sobre la misa ¿Qué momentos De la misa A lo mejor Me llegan más? ¿Me toca en el corazón? Anda a la misa Y pide a Jesús Que te ayude A valorar Ese sacramento Que nos ha dejado Procura participar Los domingos Las fiestas de guardar Y en ese momento Pide al Señor Que te ayude A recibir Todas las bendiciones Del cielo Para ser una mejor persona Porque Él está en la misa Y también Que permita encontrarte Con tus seres queridos Que han ido Al encuentro De Él Puedes leer En tarea El Evangelio De San Juan En el capítulo 6 En los versículos 26 al 35 Que nos muestran A Jesús Pan de vida Este texto Que leía Un pedacito Y Jesús dice Yo soy el pan De la vida Y que come mi carne Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré En el último día Rezamos a la Virgen Para terminar Que ella te acompañe El Señor Nos proteja A nosotros Y a nuestros seres queridos Los ponemos En las manos de Dios Con esta oración Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que Dios te bendiga Adiós Vuelta de mi pesar Sin poder dormir No podía entender Mi tristeza al vivir Y me siento cansado No hay rumbo Donde gira el mundo De hoy Quiero entonces vivir Solo mi voluntad Sin ayuda Me quiero poder levantar Y me siento perdido Sin un foco Me siento tan poco Y me siento tan poco Ahora me doy cuenta Hoy lo voy a tu encuentro Que tú eres tu centro Que tú eres mi fuerza Te levantas una vez más Tú vas conmigo Me das otra oportunidad Me conoces Me esperas Me dejas seguir Es por eso Que extiendes Tu mano Hacia mí Y aunque a veces Me alejo Estás siempre Me haces valiente Que me quieres pedir Ahora me doy cuenta Cuando voy a tu encuentro Que tú eres mi fuerza Que tú eres mi fuerza Me levantas una vez más Me levantas una vez más Tú vas conmigo Tú vas conmigo Me das otra oportunidad Tú vas conmigo Tú vas conmigo Tú vas conmigo Est약 Tú vas conmigo Y tú vas conmigo Tú vas conmigo Tú Tú Vielleicht Tú ves U Tú 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 magnetic Tú Tú Me es difícil hablarte Jesús, si no logro escucharte primero Me es difícil mirarte de frente, con mi alma caída nuevamente Intento y no puedo sentirte, desde mi tierra te veo pasar Háblame fuerte Jesús, para verte en un trozo de pan Que nada me quite tu alegría Jesús Solo en ti, yo venzo mis temores en tus llagas, mi resurrección Anclado en ti Señor, la tormenta se hace calma Anclado en tu corazón, es que sanas todas mis heridas Anclado en ti Señor, tiene sentido el tropezar Tus brazos inmóviles, son los que construyen el sentido De decirle a cada hermano, vamos juntos amigo, Él es el camino Hoy quiero volver a tu cruz, es ahí donde habita la esperanza Mi vida en tus manos Jesús, ciegamente pongo mi confianza Que nada me quite tu alegría Jesús Solo en ti, en nuestras intimidades que me logro levantar Anclado en ti Señor, la tormenta se hace calma Anclado en tu corazón, es que sanas todas mis heridas Anclado en ti Señor, es que sanas todas mis heridas Anclado en ti Señor, tiene sentido el tropezar Anclado en ti Señor, la tormenta se hace calma Anclado en tu corazón, es que sanas todas mis heridas Anclado en ti Señor, es que sanas todas mis heridas Anclado en ti Señor, tiene sentido el tropezar Cuando todo parezca acabar de verdad Y la vida no tenga un sentido real El cansancio te agobie y no puedas más Ven, levántate y verás Cuando nadie te escuche lo que quieras decir Y la lucha se vuelva más difícil al fin La esperanza no pierdas porque hay algo más Solo tienes que escuchar Cuando hay una luz, viva en tu corazón Solo deja que brille, es la luz de Jesús Una luz que ilumina, su oscuro está Solo deja la vida Cristo viene hacia ti Encender esa luz Encender la justicia La verdad, la bondad Deja que Cristo venga Brillará sobre ti Viva el mundo y va a dar Cuando hay una luz, viva en tu corazón Solo deja que brille, es la luz de Jesús Una luz que ilumina, su oscuro está Solo deja que brille, es la luz de Jesús Solo deja que brille, es la luz de Jesús Una luz que ilumina, su oscuro está Una luz que ilumina, su oscuro está Solo deja que brille, es la luz de Jesús Una luz que ilumina, su oscuro está Solo deja que brille, es la luz de Jesús Una luz que ilumina, su oscuro está Uno deja que brille, es la luz de Jesús Una luz que ilumina, su oscuro está Rendida ante tu presencia, mi Señor, pido la gracia de la conversión, transforma mi corazón de piedra en carne que pueda latir al ritmo de tu amor. Es frágil mi fuerza y débil mi ardor, inútil mi paso si sola yo voy, escucho confiada tu voz al farero que con tu perdón transformas mi interior. Creo Señor pero aumenta mi fe, tu gracia impulse mi vida, solo en ti hallaré fuerza para levantarme según te a ti. Creo Señor pero aumenta mi fe, que sea tuya mi vida. Ven a mi alma que anhela amarte y entregarse enteramente a ti y quiere vivir junto a ti. Tú me conoces y al ver mi dolor, acoges mis miedos, das vida mi ardor. Recibe mi esfuerzo que quiere elevarse como incienso hacia tu altar de amor. Quédate conmigo, mi dulce Señor, guía mis pasos, también mi misión, que busque tu rostro con fuerza y nunca me aparte de tu corazón. Amén. Amén.